Estamos muy satisfechos, logramos armar un grupo, viajar en conjunto, eso fue lo más lindo de todo, que todos estuvieran atentos a la necesidad del otro, dispuestos a compartir lo que hiciera falta, lo que necesitaba uno lo cubría el otro. La verdad que eso fue lo más lindo de todo. Bueno, y en lo personal, ¿cómo terminás el campeonato? También termino como Gustavo campeona, por haber participado en los dos, con la sumatoria de los dos torneos en los que fui, y termino saliendo primero en los dos torneos y en conclusión en el campeonato. Se traen varios campeonatos, más allá del de Gustavo y el tuyo, ¿no? Sí, nos trajimos seis. Veníamos en la combi, veníamos contando eso, y sorprendidos nosotros mismos de haber logrado tener seis campeonatos en la combi. Una genialidad, muy lindo, sí. Ahora, en lo personal, ustedes como instructores, este tipo de logros de sus alumnos, es como una satisfacción doble para ustedes, ¿no? Sí, ni hablar, y un incentivo para ellos, para seguir participando. Para empezar, que logramos ir todos juntos, que eso fue fantástico. Y además, se trajeron un premio, eso es un empujón que alegra al alma, por supuesto, sí. Así que todos entusiasmados, se han comprado equipo, el que no tenía, ahora ya se lo va a comprar. Así que una satisfacción muy grande. Ahora, ¿cómo ha cambiado todo, no? Si bien hace muy poco también que ustedes comenzaron con la arquería, los logros vienen muy rápido, y ustedes se están haciendo muy conocidos en toda la zona, lo cual también, eso permite abrir un montón de puertas. Sí, así es. Estamos haciendo ruido, digo yo siempre. Se escucha nuestro nombre y eso es muy lindo. Ya nos llaman para preguntarnos por algunas cosas, si pueden venir, para ofrecernos algunos equipos, cosas que nos puedan llegar a beneficiar. Así que también, sí, una satisfacción muy grande en ese sentido también. Bueno, y el fin de semana, abocados al torneo a colaborar. Sí, tal cual. Nos toca, no vamos a armar circuito ni nada, porque eso lo organiza la comisión de ese circuito. Nosotros vamos a ser anfitriones, vamos a recibir a los arqueros, les vamos a brindar la cena de camaradería la noche anterior si hiciera falta, y el almuerzo al día siguiente, bueno, el desayuno, la recepción, y el almuerzo al día siguiente. Y bueno, esperamos que, bueno, conseguimos el lugar que Fernando enseguida nos dijo que sí, porque así muy rapidito, como que a ver a dónde, qué lugar que esté desocupado, porque ya es temporada y está todo ocupado. Así que agradecemos a Fernando que enseguida se entusiasmó y dijo que sí, ya lo había ofrecido y fuimos ahí encantados de la vida. Así que, bueno, esperemos que el circuito, que el clima nos deje hacer el torneo, y que el circuito les agrade a todos los que vengan a participar. ¿A partir de qué hora comienza la actividad, el fin de semana? El sábado ya estarían llegando algunos arqueros que van a pasar la noche, y después el domingo a las 8.30 creo que ya es la recepción, como para comenzar a las 9 de la mañana con el circuito. Y en lo personal, saliendo de lo que es esta competencia de fin de semana, el día 8, ¿ahí vas a estar participando? Lo vamos a intentar. Tenemos algún evento familiar en esos días, así que vamos a ver si podemos ir. Lo vamos a intentar, sí, sí. Bueno, ¿agradecimientos? Al municipio, que siempre nos cede lugar, ahora le pedimos la combi para viajar todos juntos. Ah, acá me dicen Ariel Rufel, que sí, nos bancó todo el día, pobre, ahí se hizo larguísimo el día, muy caluroso, y él ahí nos estuvo haciendo el aguante hasta el último minuto. Así que gracias para él también.